Hola, soy Diego Hernández y bienvenidos a mi canal Finanzas en Casa. El día de hoy les quiero hablar sobre el sistema de puntos de mercado libre, que a su vez también es de mercado pago y también es de mercado crédito. En sí, todo lo que llegues a comprar en estas plataformas te sumará puntos para subir de nivel. Ahora, si bien estos niveles también te entregan promociones, descuentos y reembolsos, hay algo que me pareció bastante interesante y se los diré a continuación. Aquí vamos a entrar y vamos a ver un poquito del progreso de los niveles. Yo ahora mismo me encuentro en nivel 5 y estos son los beneficios que me entregan. Descuentos en QR, envíos gratis a partir de $299 pesos y otros beneficios. Entonces, mientras más bajo es el nivel, más fácil es llegar a él. De hecho, en el nivel 1 es prácticamente por abrir tu cuenta. Y en el nivel 6 te pide un gasto de $4,000 pesos. Ahora, yo ya llevo $2,460 pesos de esos $4,000 y por lo tanto ya nada más me quedarían estos $1,540 que dicen aquí. Pero, en estos momentos está esta promoción. Subir de nivel, suscríbete al nivel 6 por $99 pesos al mes. Esto quiere decir que estarías pagando al momento de suscribirte $99 pesos por mes en lugar de los $309 que te costaría. Que por lo regular siempre tiene descuento. Hasta hace poco había estado al $129 pesos. Pero, ahorita ya ha bajado considerablemente. Esta promoción solo va a durar hasta el día 31 de marzo del 2022. Como podemos ver, los beneficios pues sí son un poquito sustanciosos. Porque por $99 pesos al mes tendrías la suscripción de Disney Plus, Star Plus, beneficios y descuentos con Mercado Pago. Como podemos ver, sí te ahorras bastante dinero. Pero, si en el dado caso que quisieras tener todos estos juntos, lo que es Disney Plus y Star Plus, juntos te sumarían $249 pesos de mensualidad. Y aquí te la estarías ahorrando por $99 pesos. En sí, te estarías ahorrando alrededor de $149 pesos. Y tenemos descuentos en las suscripciones de HBO Max, Paramount Plus y Deezer. De hasta un 50% de descuento. Y aquí vemos estos beneficios. Que son envíos gratis y rápidos en millones de productos. Desde $299 pesos a $60 pesos de descuento al mes en nuestra sección de supermercados. Que en sí es comprar el super dentro de Mercado Libre. Y aquí viene lo interesante. Porque en esta parte de aquí, tenemos $90 pesos de descuento al mes pagando con QR en locales. Esto quiere decir que si tú ya acostumbras hacer ciertas compras en algunos locales a través de QR, ya sea Domino's Pizza o en tus supermercados que han sido agregados a el pago con Mercado Pago a través de QR, estarías teniendo estos $90 pesos de descuento. Entonces, en realidad, esos $99 pesos se convertirían en $9 pesos. Y ahí es donde ya me parece bastante interesante porque estamos hablando de una cantidad muy pequeña de dinero por una suscripción que te está dando bastantes beneficios. Entonces, te quedaría en $108 pesos al año. Eso creo que ya lo convierte en algo bastante atractivo debido a que esos $90 pesos que te están haciendo de descuento al mes ya son fijos. Más aparte, Mercado Pago tiene otras promociones que adiciona a esos $90 pesos. Entonces, creo que si bien tú ya haces compras en algunos establecimientos de manera recurrente o por lo menos una vez al mes, te pudiera servir bastante bien. En realidad, a $99 pesos no se me hace un maltrato. Me parece bastante conveniente por todos los beneficios que te da. Ahora, si le sumamos el descuento de los $90 pesos, creo que ya se convierte en algo bastante atractivo. Yo, la verdad, sí estoy bastante tentado a aprovechar esta promoción y ya les iré contando cómo va funcionando esto de las suscripciones gratuitas y quizás llegue a contratar alguna otra que tienen hasta el 50% de descuento. Si tú eres una persona que compra con regularidad, con Mercado Pago a través de QR, creo que deberías de considerarlo ampliamente. Ya sin más por el momento, soy Diego Hernández y esto fue un capítulo más de Finanzas en Cansa. Si la información te fue de utilidad o crees que le pueda ser de utilidad a otra persona, compártelo, suscríbete y dale like. Nos vemos en la siguiente. Bye.